Yo quiero decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora te importan lo que quieres terminar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Que otro amor vendrá Que no me dedicas a vivir sin ti Quiero ser feliz No me voy a cambiar Otro amor vendrá Porque voy a venuscarme a vivir sin ti Quiero ser feliz Otro amor vendrá Es como ser otra vez Siento otra vez Vivo otra vez Y el amor vendrá Todo el talento